En los mochis existen muchos apasionados por las motocicletas y este fin de semana se hicieron notar, festejando el festival anual Harley Davidson and Rock. Motociclistas se hicieron presentes en el estacionamiento de la Plaza Sendero con la intención de exhibir sus modelos, los cuales iban desde clásicos, modificados y último modelo. La exhibición es principalmente de motocicletas Harley Davidson, ya sean soft, custom, bovers, modificadas de cualquier tipo. Desde la moto, la más antigua que tenemos aquí, de 1939, orgullosamente de los mochis de Sinaloa, y hasta motos del año Harley Davidson. La intención de este festival solo fue el compartir un bonito momento entre amigos y familia, mientras admiraban sus motocicletas y conversaban de diferentes modelos. Organizadores del evento aseguran que a pesar de no ser un club, la convocatoria fue muy bien recibida, ya que tuvieron incluso visitas del extranjero. En realidad no es ningún club, invitamos a todas las personas, aquí no hay ningún parche, no hay club, sino simplemente los que tengan la moto son bienvenidos, porque es una fiesta sin club, simplemente compartir la misma pasión por las motos y la amistad. Aunque este festival solo lo podemos observar una vez al año, cada mes los motociclistas de Harley Davidson en la ciudad de los mochis se hacen presentes, a través de exhibiciones y rodadas para compartir su pasión por estos vehículos. Para Meganoticias, Diana Urbina.